Otro sismo más en la Ciudad de México en menos de 24 horas fue de 2.3 en la zona de Álvaro Obregón, con esto llevan contados 5 sismos en esa zona fue percibido en las colonias próximas al epicentro esto ocurrió a la 1.35 de la mañana de 2.3 con una profundidad ya mayor de 7 kilómetros estamos hablando que es la única hasta el momento que no ha sido tan superficial entre comillas, menos a 10 y aún así sigue siéndolo y la verdad que ya lo habíamos comentado que es por esta situación del estrés hídrico entre otras cosas que han generado una nueva falla en la zona algunos mencionan que se está acomodando y está liberando tensión pero la verdad siendo honestos creo que tiene algo que ver más allá y tienen que explicarlo de una forma adecuada porque están poniendo también en riesgo varias vidas sin caso de que llegara a liberarse una energía mayor a 4 o hasta 5 grados pero bueno esto ocurrió en la madrugada en menos de 24 horas este es el reporte de Sky Alert según me indican a través de Twitter no hay mucha información hasta el momento de este último sismo ustedes ven nada más están compartiendo cierta información los demás pues al parecer son memes y la verdad bueno hasta el momento de la información que da a conocer Sky Alert ahí se los dejo compas cuídense y salud